Yo, yo, I started to work. Yo, yo, my name is Shaney, his name is Ruth. Pues no te da rabia no poder utilizar YouTube a la vez que el móvil, ¿no? Bueno, pues con este truquito tan sencillo vas a poderlo tener, digamos ahí, en pequeñito y poder utilizar tu teléfono, lo que quieras. ¡Vamos a ello! Pues bueno, muy sencillito. Tú te pones ahí el vídeo que tú quieras, ¿no? Ya sea desde la aplicación de YouTube, desde el navegador, donde tú quieras, vale, yo en este caso lo tenía desde la aplicación Pues, muy importante, vamos a salir y paso número 1, vale, cerramos todo y dejamos el móvil aquí en el menú principal, nos vamos a ajustes Fijaos que yo tengo la aplicación de YouTube instalada, vale, posiblemente tú puedas tenerla o no Si la tienes, hay que desactivarla, si no, este truco no funciona porque se va a abrir la aplicación de YouTube, por así decirlo, y ahí no se puede hacer el truquillo, ¿no? Muy sencillito, una vez estamos en ajuste, buscamos las aplicaciones, que estaría en mi caso por aquí, vale, vamos a buscar ¡Qué guay que estaba la última! ¡Muy divertido! Vale, le damos aquí en YouTube, le damos en desactivar Te puede aparecer desinstalar, desactivar, lo que sea, vale, esto sería como, digamos, desinstalar Vamos a quitarla, ya tú la puedes poner después si quieres, ¿no? No hay problema, ¿veis? Desinstalando Y una vez está desinstalada, ahora sí podemos hacer el truquito Vámonos a inicio, nuestro teléfono, pues vamos a entrar en nuestro navegador, en este caso, en Google Chrome Ok, vamos aquí, y yo tengo aquí en el editorial ya YouTube puesto, pues directamente pones YouTube, ¿vale? Y entramos, estamos aquí, en el primer enlace que te da, ¿vale? En YouTube Ok, una vez estamos en inicio, perfecto, le damos en los tres puntitos de arriba, es muy importante Y aquí está la cosa, ¿vale? Ver como ordenador, va a aparecer ahí esa pequeña casilla Pues la marcáis, ¿vale? Una vez la marcáis, se vuelve a cargar Y ahora aparece en modo ordenador, ¿vale? Aparece ahí la pestaña principal de YouTube, etc. Ahora podríamos abrir cualquier vídeo y minimizarlo, y dejarlo ahí, vamos a verlo Vale, yo aquí en el buscador, tengo copia de pegado, el enlace, vamos a hacerlo, ahí Del vídeo que tenía puesto antes, ¿vale? Está por aquí, este es, este de aquí, perfecto Vamos a abrirlo, y fijaos lo que sucede ahora, ¿vale? Nos vamos aquí a las notificaciones de nuestro teléfono, y mirad arriba del todo Un reproductor para darle sin tener que estar en YouTube, ¿vale? Vamos a salir de YouTube, vamos a darle, por ejemplo, a inicio, ¿no? Salimos, y fijaos que guay Ahí arriba está, play Un poco de volumen ¡Hala! Vamos a quitar esto de aquí, y esto de aquí Y ya podemos utilizar nuestro teléfono a la vez que Escuchamos nuestra música favorita Todo guay, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado? Pues nada, si es la primera vez que veo uno de mis vídeos, tenemos que hacer suscribas Que es totalmente gratuito, que no te voy a cobrar nada, ¿vale? Dejamos un buen me gusta y comparte este vídeo con tus amigos Con quien tú quieras que conozcas este pequeño truco que está muy guapo A mí me es muy útil Eso de tener tu musiquita puesta en segundo plano Y estar haciendo tus cositas en el móvil ¡Muy guapo! Nos vemos en el próximo vídeo Baby Oh, shit Bien.